Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Pues vamos a comenzar con un video más de 12 chicas, 12 opciones y parece ser que será el último de este año. Así que, acompáñame en este video. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos aquí a su espacio El Divino Aroma. Espero que se encuentren bastante, bastante bien abrigaditos y bien calientitos donde quiera que estén. Y bueno, ya lo vieron. Hoy nos toca el último video, si es que no me estoy equivocando, de este año 2022 para cerrar bien con broche de oro. Así que, pues, vamos a ir comenzando. Y este lunes yo he propuesto el video. El tema de este video es un tag, el tag del invierno. Así que pónganse cómodos y vamos a comenzar. Y bueno, este tag consta de 11 cuestiones, 11 preguntitas, 11 oraciones. Así que vamos a ir comenzando. Y bueno, el primero de ellos es el... La primera pregunta dice, ¿perfume que siempre uso en invierno? Y es un perfume bien chistoso porque, la verdad, literal, lo uso solamente cada año y en la temporada invernal. Ahorita que está bastante baja las temperaturas, que no es muy grato, pero me gusta mucho en esta temporada usar el perfume. Y es este, el amado Barsha de Jafra. Es un perfume súper orientalito. La verdad es que es una cosa muy única. Es única, es elegante, es fuerte, tiene hena del desierto. Es un perfume que yo, la verdad, cada año, siempre, cada año me lo coloco. Como pueden darse cuenta, pues la verdad es que no le he bajado tanto porque, les digo, es simplemente por temporada. Y este perfume es muy, muy especial para mí. Lo quiero muchísimo. Me encanta. Es de mis favoritos de Jafra. Y este tiene muy buena duración. Déjenme decirle que es fuerte, potente, muy diferente en oriental. Pero bien, bien rico, que a mí, la verdad, me gusta muchísimo. La pregunta número dos dice, ¿Prenda que te gusta lucir en invierno? A mí, la verdad, lo que siempre me gusta andar es con mis bufandas. Siempre ando cargando bufandas. Me gusta ponérmelas. No me sé muchos nudos, pero es algo que regularmente prenda siempre es infaltable para mí. A veces los gorritos, pero es más, más indispensable una bufanda siempre, siempre, siempre. En la pregunta número tres dice, ¿Botas largas, botines o tenis? ¿Qué prefieres? Yo soy más de botines, pero la verdad es que sí me gustan mucho más las botas largas. Pero no tengo muchas de ellas. Entonces, espero que en el siguiente año se pueda poder hacer una adquisición de unas cuantas piezas, de hacer unas compritas para poder tener ir a, pues, algunos pares de estos. Pero la verdad es que a mí me encantan las botas largas, cómo lucen, cómo se ven. Pero regularmente yo soy de mucho botín. A mí me gustan mucho los botines. Con número cuatro. Color de botella en perfume que asocio al invierno. No sé por qué, más que al amor y a la amistad. En el invierno, como que este color, siento que después de esta época, es el color rojo. Hoy traje como en representación al perfume Adventure de Arabella. Un perfume descontinuado, pero bien bonito. Aparte, pues, la silueta es muy elegante. El diseño es muy bonito, muy femenino. Y este color así, vibrante, muy hermoso, siempre se me hace como muy ideal para esta época. Yo creo que, pues, en ese color representaría esta época invernal. Vamos por la siguiente pregunta y es la pregunta número cinco. ¿Accesorio que gusto usar en invierno? Regularmente en invierno, o casi siempre, yo soy mucho de arete de brillitos. Ahorita, pues, no tengo tantos brillitos, pero aquí traigo unas arracaditas para que ustedes las puedan ver. Nada más que están un poquito chuequillas. Pero a mí me encanta lucir todo lo que es con pedrería brillosita. El brillo y el glow en esta temporada como que es muy mi estilo también. Me gusta mucho, no lo voy a negar. Y en aretes es lo que más, más como que siempre ando más utilizando. Número seis. ¿Qué prefieres en los perfumes para esta temporada? La vainilla, el incienso, el ámbar o las maderas. Para mí, la nota más exquisita que puedo seguir disfrutando, aunque creo que yo puse estas cuatro porque, la verdad, las cuatro a mí me gustan, por prioridad siempre le voy a dar mucho, mucho lugar a lo que es la vainilla. La vainilla en sus diferentes fases, en sus diferentes procesos, es una nota que me gusta, que disfruto muchísimo en los perfumes, que la verdad los hace únicos para mí, los hace irresistibles. Me encanta. Simplemente la vainilla es algo que sí o sí debe de estar en algún perfume para que a mí me súper, súper encante. Aunque las otras notas, pues también las puse porque son las que me gustan mucho. Número ocho. Número siete, perdón. Número siete. Perfume romántico de esta temporada. Por el aroma principalmente, yo me voy por el aroma, porque quiero que sea como para cualquier edad, voy a colocar a Luna de Arabella. Este perfume es un dulcecito, pues a mí no se me hace tan agobiante, ni tan abrumador, se me hace muy jovial, se me hace alegre. No sé, siento que es ese estilo romántico para esta temporada, cálido, abrazador en este frío. Entonces, pues Luna de Arabella siento que es un aroma muy rico y romántico para esta temporada, para que te puedan abrazar. En la número siete, dice, perfume con mayor duración. Pues ya algunos tuve ahí en mente, quería poner, fue el único de Natura que tengo, pero siento que está muy cítrico para ahorita. Este es uno de una joya, pero de verdad es una joya que trae carrera. Y estoy hablando de Armando Pre-Au Sensual. Es un perfume que ahorita no lo he estado usando en este año, porque me estoy esperando a hacer un repuesto. Ya casi no lo veo en los catálogos a venta, solamente en outlet. Y pues ya me está preocupando. Es un perfume literal, sensual, abanillado, maderoso. Ay no chicos, esto es elegancia pura, me encanta, es muy sensual y dura muchísimo. En piel y en ropa todavía más, claramente dura todo el día. Ideal para esta temporada, me gusta muchísimo. Lo tengo en la mitad, es una botella degradada, como ustedes pueden darse cuenta. Ay, y pues bueno, la verdad es que tiene bastante, bastante duración. Y a mí me gusta muchísimo este perfume. Bueno, después ya casi para ir terminando, la número nueve dice, ¿Qué prefieres? Ponche, café o atole. Yo soy muy cafetera. Todo el año me encanta el café, en cualquier hora del día. No importa si es caliente o frío o en hielo, pero yo, a mí me encanta el café. Pero para esta temporada invernal, la verdad es que yo nunca voy a desprender un rinco ponche. Entre más sabroso esté, mucha frutita y todo eso, me encanta el ponche. Es ideal, a mí me gusta muchísimo. Entonces, sí cambiaría hoy, en esta temporada, mi cafecito por un buen y calientito ponche. Y para finalizar, la número diez dice, ¿Qué prefieres? ¿La sudadera, un abrigo o una chamarra? La verdad es que yo, mi estilo es mucho más de abrigos, porque casi no tengo sudaderas. Chamarras sí tengo, pero la verdad es que no son tan abrigables. Son más como blazer o sobrepuestos. Pero yo soy más de abrigos, como que me gusta más ese estilo, junto con lo que son los botines. Entonces, soy como más de esa onda que a chamarras, aunque ya me hacen falta. Entonces, la verdad es que sí, yo prefiero más usar un poquito los abrigos. Las otras dos opciones, así que pues, con esa pregunta, terminamos nuestro tag del invierno. Y bueno, visitantes, pues bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. Si han acompañado me hasta este punto, déjenme un arbolito de Navidad en emoji. Y pues, espero que lo hayan disfrutado. Déjenme ustedes saber sus opciones o respuestas ante estas preguntas, que con gusto los voy a estar leyendo. Espero que se la sigan pasando muy bien. Abríguense mucho, cuídense mucho donde quiera que estén. No olviden pasar a los canales de mis compañeritas para ver qué respondieron a este tag. De mi parte ha sido todo, cuídense mucho, un abrazo enorme y nos vemos a la próxima. Bye.